muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a traer otro vídeo de ramble verse no estoy teniendo mucho vídeo de ramble verse porque realmente no hay mucho que mostrar entiéndase vale la leche lo estoy dando en una caña flipante pero si es verdad que me he dado cuenta que mucha gente mucha gente que en la semana número 3 no tiene hecho lo de ejecutar latigazos irlandeses y mucha gente no sabe realmente qué es eso este vídeo no es para ganar este vídeo es para ver lo que son los los latigazos irlandeses así que nos vamos a ir a una partida vamos a darle a jugar y ahora mismo tenemos 8 vale me lo voy a apuntar para que luego no digáis ya eres un tangao no teníamos 8 latigazos os voy a explicar lo que son los latigazos que realmente para mí no pasaría como latigazo pero pensaba que era un tipo de habilidad pero mira cuando vamos corriendo a ver si veo algún aquí este enemigo pulsamos el botón de correr y le damos al triángulo o el de ataque brutal sería verdad a ver si me deja crack sería el triángulo vale el dagar no sé es que dependiendo vale depende de a ver si el nota me deja el que tengáis el ataque yo creo que lo llaman brutal vale así que le dais al botón de correr le dais al botón del ataque brutal y esto es el latigazo vale irlandés así que os lo voy a enseñar ahora en partida vamos a yo siempre yo siempre voy a caer y siempre caigo en los sitios donde hay mucho loot porque porque si empieza la partida bien empieza la partida bien y muy rápido muero rápido así que yo siempre caigo en la zona más alta e intento siempre caer en la cúpula que voy a caer ahora como recomendación vale así quedará algún abierto pues otro diferente pero mi idea siempre es yo siempre caigo si esto está habilitado siempre caigo aquí arriba pero aquí arriba donde os voy a enseñar y puedo caerme porque se puede caer uno pero yo siempre caigo aquí arriba y ahora ya empiezo castigando al personal aquí y ahora vamos a ver los latigazos vale muy bien me ha tirado para abajo que puede pasar vamos a vale aquí no hay nada what vamos a luchar un poquito voy a ver si subo para arriba y os enseño los latigazos creo que hay salse por aquí sí y está mira a ver si me deja voy a morir antes de poder hacer es que el problema el problema el problema es que ahora vais a entender ahora entendéis porque yo no tengo hecho ahora entendéis porque yo no tengo hecho lo de lo del latigazo irlandés porque me parece una gilipollez básicamente por eso es decir que no lo utilizo no lo utilizo no lo utilizo no lo utilizo absolutamente nada gente no no yo soy mi técnica como tal que me gustaría hacer un vídeo me gustaría hacer un vídeo explicativo porque hay muchas cosas que no te lo explica el juego mira si no vais corriendo si estáis en estático la gente ataca siempre hacia delante veis mira tenemos ahí el movimiento hacia delante pum vale y pega el último en estocazo pero si yo estoy parado y en la última le pego con la y hacia atrás en vez de darle todo al cuadrado en vez de darle todo al cuadrado hago cuadrado cuadrado a ver tío algo cuadrado 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 triángulo atrás vamos a hacer lo del latigazo y nos dejamos de radio vale el problema es que nos ha tocado mira aquí otra zona alta pero está fuera del ring no si está fuera del ring vale vámonos para la izquierda vale ahora por ejemplo está todo en la zona fuera del ring menos allí que aquella zona no me gusta mucho caer en aquello y voy a caer voy a girar porque voy a intentar caer en esos edificios de ahí voy a intentar caer ahí en el edificio más alto que ya hay alguien a ver si le puedo hacer un latigazo de hecho se está comiendo un pollito algo a ver si no me topo con alguien que sea de relativamente bueno y me deja hacer el fucking latigazo venga a tu casa crack una cosa es que estoy intentando probar el latigazo y otra cosa es que me deje ganar tío que eres tonto o qué tengo pocas victorias pero porque realmente no es algo de lo que es que es muy difícil hacer el latigazo tío donde vas loco hay mucho salsa aquí voy a perder voy a perder ahora sí ¿veis? vamos a ver el latigazo vale no me importa voy a ¿qué haces tan cerca crack? a ver si puedo metérmelo en un bolsillo pero no me va a dejar voy a tener que pirar a ver si puedo hacer otro latigazo tío que el nota me ha cogido aquí de primo me voy a morir me voy a morir me voy a morir por hacerlo del latigazo pero bueno para que veáis esa es la habilidad para que veáis que esa es la habilidad del latigazo que yo no lo utilizo nunca es decir tengo que echar voy a tener que echar un día entero voy a tener que echar un día entero haciendo el latigazo a mí realmente es una habilidad que no me gusta nada es decir a lo mejor si la juegas en duo y tal lo lanzas y tu duo lo coge ¿veis? mira latigazo 10 latigazo teníamos 8 así que nada gente esto es esto es básicamente hacer los latigazos hay que hacer 25 al botón de correr mientras que vais corriendo y le dais a de brutal y lo lanza y eso son los latigazos islandeses así que bueno si os ha gustado dadle a like compartid y suscribiros y cualquier dudilla que tengáis de ramble verse yo lo estoy reventando y tengo 4 victorias porque no juego para ganar realmente es un juego que me lo paso bien sin ganar me lo paso bien salseando me lo paso bien cayendo en sitios chungos y no busco ganar si al final llego llego relativamente bien al círculo pues ya intento ganar pero siempre busco caer en el salseo siempre busco caer en los sitios gordos y hacer cosas nuevas y divertirme y pasarlo bien así que nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado que le dejen a like y a compartir y a suscribiros como os he dicho antes y muchísimas gracias a todos adiós y un saludo Gracias por ver el video.